Un momento para hacerla bajo el cielo Hay tiempo de nacer y tiempo para morir Tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado Un tiempo para dar muerte y un tiempo para sanar A ver, un ratito cachorro, permiso Un ratito, zafa, 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 zaga la vuelta A ver, ¿no tienes un cigarrito o algo para el cerebro? No, no, Duque, desde que llegué ya no me meto cochinadas Ya, pues si yo te conozco el malogrado ¿Tienes o no tienes? No, Duque, ya te dije Duque, tú sabes que yo estoy siguiendo ahorita el camino del Señor Es más, tú deberías hacerlo El único camino que quiero seguir es el camino a mi casa ¿Tienes o no es un pucho? No ¿Listo? ¿Casa? Todo es fácil, Duque No lo macho, no lo macho Así que por fin llegaste de visita, ¿eh? Los periódicos no hacen más que hablar de ti Yo no maté a mi viejo, compadre Eso fue un accidente Mi abogado ya se ha de encargar de demostrarlo Yo no voy a durar mucho aquí en Tristezcoria Oye, tranquilo, sano Aquí no estás en tu barrio Aquí no importa tu apellido Ni siquiera tus aires de niño rico Aquí me obedeces O pierdes ¿Oíste? Buenas tardes, señor Métele una lavada Y límpialo bien por dentro Ok, señor Una hora está listo Ok Estamos aquí para cuidar la cuadra No para lavar carro y lo posible Oye, te equivocas Así no estés con tu uniforme Tú sigues siendo un simple guachimán Y estás aquí para hacer lo que nosotros ordenemos Voy a estacionar O te pones a mis órdenes O terminas siendo la mujer de algún malogrado Yo jamás me voy a poner a tus órdenes Soy cholo muerto de hambre ¿Tú sabes quién soy yo? Sí Eres la carnecita nueva en este lugar Así no vas a aguantar ni un solo día Muchachos Una sorpresita No, 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 Duque, Duque Duque, me tira, me tira A ver, muchachos, un toque ¿Qué pasa? Nada, ya ¿Qué dijiste? Nada, voy a... Voy a hacer lo que tú me digas ¿Voy a qué? Voy a hacer lo que tú me digas Ok Tranquilo, muchachos No pasa nada Vaya nomás Ya, vamos ¿Qué dijiste? Que voy... Voy, voy, voy Habla bien ¿Qué dijiste? Que voy a hacer lo que tú me digas Ok Dame esto Sácate las zapatillas Pero me voy a querer Sácate las zapatillas De ahora en adelante vas a ser mi esclavo Hugo Galindo Tiene visita Pensé que nunca vendrías Gracias por las cartas Sabías que ya no fumo Ni me meto nada Estoy 100% limpio Qué bueno, Hugo Te traje unas fotos de tu hijo Está creciendo tan rápido ¿Algún día lo podrías traer? Me gustaría conocerlo Claro que sí Hay que esperar que crezca un poco La veré feo contigo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que me puedas perdonar? Salir de aquí Cuidarte Ser un buen padre ¿De verdad vas a dejar que vea a mi cachorro? Después de lo bestia que he sido Mi hijo no tiene la culpa de tus errores, Hugo Por eso sí Tienes que enderezarte Tienes que ser un ejemplo para él 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 Gracias por ver el video